¡Suscríbete! Puedes participar de forma personal o en grupos mixtos de cuatro. La dinámica es la siguiente. Deben crear un meme sobre la iglesia donde ustedes sean los protagonistas. No se vale que salgas en dos fotos, solo puedes participar una a la vez. La fecha límite para enviar tus fotos será el día 21 de febrero. La foto con mayor número de likes será la ganadora. Las fotos deberán ser enviadas al correo que colocaremos al pie de esta publicación. DanielaPerezGaspar.com Repito, la fecha límite para que envíes tus fotos es el día 21 de febrero. Los ganadores se darán a conocer el día del baile y ellos obtendrán entrada al VIP para cine junto con mi forma. No dejes de participar. Ven y diviértete con nosotros. Habrá baile, pizza y muchas sorpresas más. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete!